¿Qué es el Señor? Dile, ¿qué bueno que has venido a la casa del Señor? ¿Qué bueno que has venido a hacerle fiesta a tu rey, tu hermano, del Señor? Tuya es la gloria, tuya es la honra. Pero tú ya se vas adelante, no se quede la parte de atrás. Véngase, llegamos a una fiesta de rey. El milimeces cuatro, el segundo cuatro, Pablo le decía a los milimeces, aléjense siempre en el Señor, y lo pongan así, insisto, aléjense en el Señor. Que su donada como hijo sea el ejemplo a todos, porque el Señor está cerca. No sufrirlo, que no nada más bien, en toda ocasión, con oración y fuego, presenten sus peticiones ante Dios, y date gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo el entendimiento cuidará nuestros corazones y sus pensamientos en Cristo. Dice, no se preocupen por nada. Si usted viene preocupado, no se preocupe, porque en Cristo tenemos la respuesta, en Cristo tenemos el auxilio, en Cristo tenemos la victoria. Vamos a decirlo bien. Por eso, que es el servicio, alégrense. Voy a decir, insisto, alégrense. Alégrense, alégrense, alégrense. Alégrense, 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 alégrense. ¡Gracias! 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 Cada batida en su guerra Los cuerpos capisco en su correa Los cuerpos perdidos en todo lo que, Todos los cuerpos perdidos en todas las razas Los cuerpos perdidos en todo lo que meünde ¡Puede la balanza en tu patria y儀佛! ¡Puede esa lograda en su mente había un pr ¡Cuida licencia en la缴 вышеクの found! Llega mi amado, si no lo verás, no lo cantaré, no se me da de su victoria. Llega mi amado, si no lo verás. Llega mi amado, si no lo verás, no lo cantaré, no se me da de su victoria, no se me da de su victoria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!